La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el residente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, impusieron este mediodía el tradicional pañuelo de hierbas de la Pandorga a las estatuas de la Dulcinea y del Pandorgo. Pilar Zamora reconoció tener un sentimiento agridulce, ya que normalmente el Día de la Limonada y la Pandorga, la gente se echa a la calle, pero no tenemos que dejar que eso no supere. La Pandorga son nuestras raíces, el sentimiento de nuestros mayores, desde el recuerdo de cuando éramos pequeños o nos escapábamos hasta tarde a vivirla con la familia. La Pandorga va a ser especial porque también nos hace el homenaje, el respeto, el acompañamiento y la lucha a todas esas personas que siguen peleando por el COVID-19. Hoy me preguntaban que si Ciudad Real mi pueblo cantará, mi pueblo no cantará, mi pueblo no estará feliz, mi pueblo no podrá reír ni su plaza, ni su plaza, ni su plaza, pero mi pueblo sí puede demostrar que tiene sus tradiciones y que es un pueblo que sabe responder ante estas circunstancias, y que es un pueblo que apoya como muy independientemente el mejor pueblo que estamos. Y podemos hacerlo, y podemos llevar nuestro compañero, nuestra mascarilla incluso, con el orgullo de ser en su plaza. Vamos a tener este gesto y yo quería hacer referencia a los Pandorgos ese 40 aniversario. Yo digo que las Olimpiadas 20 las van a hacer el 21, pues los 40 los podemos hacer cuando queramos. Seamos responsables. Hagamos que eso también sea un punto. A favor, para que esta fiesta pueda ser desgranada el año que viene de interés, nos dio a la hora de ganar. Por lo tanto, vamos a hacerla todos juntos. No es un tiempo. No vayamos a una de cada lado. Vamos a ir en esta ciudad como le debemos ir. Por su parte, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, que se encargó de poner el pañuelo a la estatua de la Dulcinea, reconoció que es un honor, ya que simboliza nuestra historia, la cultura y las tradiciones. Esta fiesta pone en valor las raíces, los orígenes, y es importante poner en valor una manera de ser mujer, el compromiso de la lucha en el afán que siempre tuvieron las mujeres mancheras. El honor que me supone es tener la posibilidad de poner el pañuelo de hierbas que simboliza la pandorga y simboliza nuestra historia y nuestra cultura, nuestras tradiciones al fin y al cabo, y hacerlo además simbólicamente a la mujer manchega. Lo que tiene esta fiesta, que pone en valor las raíces, las tradiciones, los orígenes importantes para afrontar el presente y el futuro, pero en este caso para poner en valor una manera de ser mujer, que es desde el trabajo, desde el compromiso, desde la lucha, desde el afán que siempre han tenido las mujeres manchegas en una realidad compleja como es la de nuestra tierra, dura por otra parte, pues trabajar, ir codo con codo con los hombres para avanzar a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Por tanto, este simbolismo que supone tener el pañuelo de hierbas, la estatua que representa y celebra a la mujer manchega, es también un reconocimiento a todas las mujeres de nuestra tierra, puesto de la capital y de la provincia. En un contexto de festividad distinto, diferente, es evidente, pero que apelamos necesariamente a la responsabilidad de todos para poder celebrar sin poner en riesgo nuestra salud y la de los demás. Yo creo que este es el mensaje. Se puede y se debe celebrar la pandorga. Yo invito a celebrar la pandorga de una manera que no ponga en riesgo ni nuestra propia vida ni la de los demás. Es otra manera de celebrarlo. Se puede hacer en nuestro ámbito más íntimo, más inmediato, de nuestro hogar, de nuestra familia, desde luego recordando todos estos años y recordando a toda esa gente con la que hemos celebrado otras pandorgas en el pasado. Y se puede celebrar pensando en el futuro, sin duda. En la de 2021 será la mejor de la historia, porque tendremos que celebrar dos de golpe, la del 20 y la propia que toque así. Por su parte, la concejala de promoción turística, festejos y tradiciones populares, Eva María Masías, reconoció que es un pequeño gesto con el que comenzamos nuestra fiesta de interés turístico regional, que este año es distinta. La tenemos que festejar desde la responsabilidad. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar en esta convocatoria, en este acto, en este gesto, pequeño gesto, con el que iniciamos la festividad de nuestra fiesta declarada de interés turístico regional. Una fiesta de pandorga 2020 que, como todos ustedes saben, es distinta. La tenemos que festejar desde la responsabilidad, desde la coherencia y desde la intimidad que debe ser esa protección individual y colectiva. Por lo tanto, no queríamos dejar de pasar en estos momentos tan difíciles, por los que estamos atravesando, de recordar esta identidad que nos da como pueblo una fiesta como es la pandorga. Nuestra costumbre, nuestra tradición, lo eterno que llevamos en nuestro alma todos los ciudadanos, no podía estar por alto aún en estas circunstancias. Por lo tanto, este tipo de actos que hoy comienza con la imposición de pañuelos a nuestras estructuras más relevantes de la ciudad, gracias a la Diputación Provincial, gracias, gracias, gracias a la vicepresidenta, gracias también a la hermandad de Pandorgos, al Pandorgo de Ogaño, a la Bucinera de Ogaño y a la Asociación y a las damas de 2019, porque también ellos este año vuelven a ser esos protagonistas en esta fiesta, como les decía. Muy breve ya, después del agradecimiento, apelar, como lo harán supongo todos los que participamos en este acto, apelar a la responsabilidad que en este año debemos ser ese ejemplo de ciudad que sabiendo nuestra identidad, que no denunciando a nuestra raíz, a nuestra costumbre, a nuestra fiesta, vamos a estar en la norma, vamos a estar siendo ese ejemplo de ciudad que festeja sin festejar. Así que feliz Pandorga, diferente y distinta 2020, gracias. Por último, el presidente de la hermandad de Pandorgos, Agustín Cantero, reconoció que no se puede celebrar la Pandorga como otros años por la COVID-19 y este año se debe ser responsable, celebrándolo en casa, junto a la familia y los amigos. Estáis aquí, en esta computatoria, vamos a hacer una serie de pequeños gestos para seguir recordando que estamos en Pandorga. Como sabéis, no la podemos celebrar debido a este COVID-19 que nos está machacando. Tenemos que ser responsables, tratar de llevar la atención de la hermandad de casa, junto a la familia, junto a los amigos, en pequeños grupos. Y bueno, sí os pido que a partir de hoy, hoy y mañana, vistáis el pañuelo de hierbas, que es uno de los dos emblemas de la pandemia.